La Universidad Católica se caracteriza por realizar concursos con el fin de fomentar el arte en la colectividad. En esta ocasión se realizó el concurso El Otro Rostro de la Navidad, en el Hotel Oro Verde. Este concurso cuenta con dos categorías, la fotográfica y la escrita. Los participantes debían hacer una foto o un relato que mostrara una perspectiva propia de la Navidad. Nosotros fuimos los que planteamos que existiera este evento. Pensamos que tiempos como el de la Navidad, más allá de lo usual, del estatus quo, de ser regalo, de la cuestión del consumo, que no es que lo cuestionamos en un sentido negativo, sino que pensamos que es un rostro de la Navidad. Existen otros rostros y eso está alineado a que nuestra universidad es una universidad católica. El concurso cuenta con cuatro jueces para cada categoría. Para fotografía habían dos rangos, paisajes y rostros, mientras que para relato habían dos géneros, crónica y cuento. La temática tenía que estar enfocada en la ciudad de Guayaquil. Las fotos finalistas, al igual que los relatos, nos ofrecen de manera instantánea un nuevo punto de vista de la Navidad en nuestra sociedad. La deliberación del jurado fue una tarea ardua y complicada debido a la calidad de los productos participantes. Y fue difícil de escoger. Por eso mira que hasta cierto punto coincidimos con ciertos integrantes del jurado y eso da la pauta que cada uno seleccionó sus fotos. Y al rato cuando llegaron acá parece que coincidimos. Me parece que fue algo importantísimo por parte del jurado. Los resultados se darán a conocer el jueves 8 de diciembre. Para Desde la U, reportó para ustedes, Carlos Barreiro.